Y me parece que este es un avance importante, como ya lo dijimos, en aras de mejorar el funcionamiento de la democracia en la Argentina, los mecanismos de participación popular, de identificación de los temas que los gobiernos tienen que resolver y tener siempre a mano la posibilidad de consultar al pueblo sobre aspectos importantes de la gestión, la iniciativa que nosotros propiciamos y que también propició la senadora Juliana Di Tullio, respeta los términos constitucionales, respeta los límites que también la Constitución pone a la consulta popular y me parece que deberíamos pasar a firmar el dictamen, si ya tenemos quórum, para que este tema sea debatido en el recinto y aquellos que no estén de acuerdo o que obviamente lo expresen como corresponde, pero me parece que nosotros aquí internamente ya hemos agotado suficientemente todo debate, toda discusión, obviamente entre los que quisieron debatir y los que quisieron discutir, porque hubo algunos senadores, algunos bloques que directamente no les interesaba el tema. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.